Hola amigas, miren, este estoy pasando por aquí un video así bien rapidito, este les voy a enseñar una idea para un regalo de baby shower, único o puede ser cualquier, para mi opinión, cualquier ocasión, pero déjenme les volto la cámara. Miren, yo ya lo hice por cuestiones de que quería guardar, salvar tiempo más bien, le voy a poner su moñito, este lo compré en Dollar Tree, esto, la bolsita esta de canasta, que es para hacer canasta, lo compré en Dollar Tree, venía en una bolsita. Todo esto en este, la sección de regalos y el papel también, que agarré y lo corté, miren como lo hice en tiritas, y usé un gris, que me encantó este papel. Ah, era este y este, este que era es plateado, pero lo usamos para otro regalo, y miren, le puse aquí un jabón especial para lavar sus biberones o botellas, como le llamen. Acá tiene el labró, el cepillo, unos pañales, una botella grande de detergente para su ropa de la bebé, y unas toallitas para cuando los niños devuelven la leche. Cosas esenciales, y la canastita la compré en la Walmart, abajo le puse un papel de periódico, para que los productos quedaran así alzados, y pues ya miren, nada más, déjenme, pongo mi cámara aquí. Bueno, ahorita lo único que voy a hacer, y pues para no hacerles el video largo, la verdad, es, voy a ponerle el moño, y claro, tiene que ser rosado, porque va a ser niña, y también mi hermana este va a tener niña, así es que, yo creo que es, ah, los tiempos de las niñas. Ay, Dios mío, no puedo, oh, ok. Sí, y si les grabo todos los pasos, les hago los videos muy, muy largos. Pero si tienen alguna pregunta, es, básicamente, más que nada, la idea, porque pues, yo sé que, ya con enseñarles, ustedes van a tener una idea, más o menos. Le voy a mover aquí, este moñito, ay, qué lindo, me gusta. Miren, miren, ah, dejen, volteo la cámara. Miren, qué bonita la canastita me quedó. Ay, me encantó. Este, y la canasta esta, hasta se puede usar. La compré, no es de plástico, es como de, ay, cómo se dice, de tela, pero está durita, para guardar cosas de la bebé. Entonces, ahí va a servir doble, doble, como se dice, double purpose. Y miren qué linda, y pues con esto las dejo con una idea para, este, llevar un regalo diferente al, algún baby shower. Este, básicamente, tratar de, escoger cosas básicas, necesarias, que la mamá siempre va a estar usando, o va a estar necesitando, más bien, mejor dicho. Entonces, con esto las dejo hermosas, se cuidan, y nos vemos en el próximo video.